Pablo Lagasé presenta Leyendas, poemas y cantares argentinos Los Tehuelches y sus antepasados fueron, son y serán los primeros habitantes que tuvo lo que hoy se conoce como Santa Cruz Dicen los Tehuelches que en el principio de todos los tiempos no había nada, ni tierra, ni agua, ni cielo, ni nubes Después, Corch hizo una isla grande en medio del mar enorme y fue creando la vida El resto de las cosas las crearía Elal, que estaba por nacer, pero de Elal hablaremos después Elal nació en una isla inventada por Corch y siempre estuvo rodeado de animales Tanto es así que su abuela era un viejo tucutucú que es algo similar a un ratón que vive en cuevas bajoteas De los padres de Elal nunca se supo mucho pero ese es otro cuento Y hablando de pájaros Uno, muy pequeño Dicen Que es el primer pájaro que uno escucha cuando entra al bosque Una tarde en que el sol tenía un fuego encendido como sucede casi siempre en la Patagonia Elal estaba a salvo de quienes lo querían matar ¿Quién no ha oído que el que come calafate en la Patagonia vuelve? Cuando llega el otoño en Santa Cruz los bosques se tiñen de rojo En este viaje iba con ellos una anciana curandera de la tribu de los Aoniquen Cone, cone, cone Vieja te huelche que es sola ¿Qué tan destaca, pipe? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su rancho? Dime quién se lo llevó Tal vez ha sido un viento abrazador Que sólo me pregunto ¿Dónde estarán hoy? Tal vez ha sido un viento abrazador Tal vez ha sido un viento abrazador Que sólo me pregunto ¿Dónde estarán hoy? Tal vez ha sido un viento abrazador 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 Tal vez ha sido un viento abrazador